Tienen un método desde hace muchos años desde hace muchos años donde primero hacen un blog esto, así habló Sebatustra, decían era y ahí están todos los contactos el blog Concha y demás Comunicaciones o medio de comunicación cartonero, profesión pone cartonero inframundo ahí te das cuenta con qué mala leche que se maneja la idea era mentir para este personaje nefasto en fin agredir y mentir modificaron el diseño de algunos blogs o había uno que era concha con puntitos y otros sin puntitos se buscan comidas en Marte el blog de Iván también estaba ahí venía desde hacía muchos años antes de antes de la muerte de Iván Heim que raro que raro el único seguidor es el doctor Mostaza pan dulce artesanal casero del Iram y bueno y así se manejan toda la red está contaminada de estas prácticas y así se manejan ¡héh! 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 Gracias.